Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy para que Arabia vuelva a la carga y no con un jugador que ya esté en edad de casi retirarse del fútbol, ¿no? Para ganar dinero más tras Arabia y ya está, ¿no? A esta vez ha venido por un jugador de 20, no sé cuántos tiene, 25, 26, no lo sé, por ahí debe de ser. Brian Díaz ha recibido una oferta de Arabia de 100 millones de euros netos para las próximas cuatro temporadas. Sería 25 netos por temporada, que es una barbaridad, sinceramente. Ni de cerca, ni de cerca va a cobrar eso en el Real Madrid. Por supuesto que no, al final el Real Madrid, por eso es un equipo saneado económicamente. Y me hace gracia que ahora venga Arabia a ver este tipo de jugadores para hacer este tipo de ofertas tan locas. ¿Vosotros lo venderíais? Porque es verdad que con Brian veremos cuánto juega Arda Guller, Rodrigo Goez, entonces veremos un poco la colocación de Brian, que es un jugador muy interesante para una plantilla larga como la del Real Madrid para poder ganar cosas importantes como haya hecho esta temporada Liga y Champions. Así que veremos, el jugador seguramente diga que no, el club tampoco, pero os pregunto, ¿os gustaría una venta de Brian?